¡Gracias! Porque todo lo que tengo, te lo va sin el hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Aunque venga en situaciones de tristeza y dolor ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Aunque a veces no comprendo, te doy gracias, Señor ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Porque eres fiel Por lo bueno y lo malo, por lo blanco y lo negro Por la paz y el sereno, por la tempestad y el viento ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! Porque siempre eres bueno Porque todo lo que tengo, te lo va sin el hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Aunque venga en situaciones de tristeza y dolor ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Aunque a veces no comprendo, te doy gracias, Señor ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! Porque eres fiel Porque eres fiel Porque eres fiel Porque eres fiel ¡Gracias! ¡Gracias!